Hola nuevamente, bienvenidos a mi biblioteca y en esta ocasión quiero compartir con todos ustedes el libro que estuve leyendo en esta vacación. Los dueños del planeta. Lo escribe una doctora en comunicación, ella es periodista, Cristina Jiménez, tiene aproximadamente 300 páginas. Fue escrito en marzo del 2023. Como ella nos dice aquí en la tapa, ellos contra nosotros, nos alarman y provocan miedo para divertirse, nos anuncian un apocalipsis en fascículos, son maestros en el arte de la simulación y la ocultación y viven de la mentira, del engaño y de la trampa. Son solo algunos de los dueños del planeta. Les voy a comentar acerca de tres personajes, a pesar de que el libro nos habla de 10. Me gustaría iniciar con Elon Musk y es que a Elon Musk lo considera como el dios Dionisio. Es un dios del exceso, del inconformismo, de la libertad y del egoísmo. Musk es conocido por comprar Twitter y es que antes de su compra, Twitter había llegado a censurar incluso al New York Post por comentar temas del hijo del presidente de los Estados Unidos, Hunter Biden. Musk develó en los Twitter files que el FBI había pagado a Twitter hasta 3,5 millones de dólares para evitar que cierta información relacionada a Hunter circulara en la red. Elon Musk también cuenta con Neuralink en la cual busca implantar un chip en el cerebro de las personas y actualmente se encuentran haciendo pruebas con simios, los cuales han sufrido maltrato animal. Otro de los dioses que tenemos acá en el libro es Bill Gates. Llamado Coalición para la Procedencia y la Autenticidad del Contenido, o por su sigla C2PA. Esta empresa busca implementar algoritmos y softwares que permitan identificar qué contenidos son creados por un medio generalista, como por ejemplo The New York Times, y qué contenidos son creados por medios alternativos. Y en caso de que la noticia venga de un medio alternativo y desafíe una verdad como la que provee el medio The New York Times, entonces esta será catalogada como desinformación. Finalmente habla de Mark Zuckerberg y ella lo cataloga como el ángel de luz, Lucifer. Cabe mencionar que Facebook también ha recibido aportes de la CIA con su fondo financiero In-Q-Tel. In-Q-Tel fue creada en 1999 para trabajar con empresas que desarrollan tecnologías de vanguardia para ayudarlas a entregar estas soluciones a la Agencia Central de Inteligencia. Dos de las corporaciones con mayores vínculos en In-Q-Tel son Google y Facebook. Una de sus más recientes creaciones es Meta. Se basa en un hipotético metaverso, donde todos estamos conectados, nos ponemos unas gafitas y nos metemos a la realidad virtual. Ahí podemos salir de compras, ir a pasear con nuestros amigos, visitar a nuestros familiares. Bueno, esos son algunos de los personajes. También se habla del príncipe heredero Mohammed Bin Salman, habla de Larry Fink, de George Soros. Y sin duda alguna es un libro que está muy bien documentado con información de primer nivel. Los invito a que ustedes también puedan leerlo. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!